La separación de Jorge Rial y Romina Pereiro volvió a ser noticia luego de que se confirmara que ya se había concretado la parte legal y burocrática. Esta noche en LAM, la Angelita Yanina la Torre apuntó y la pidió a Romina Pereiro. Luego de que Romina Pereiro haya dado detalles de la separación en el móvil de LAM, varias angelitas afirmaron que le creían todo a la licenciado en nutrición. Este fue el puntapié para que Yanina la Torre lanzara sus dardos. Yo la veo más brava a ella. Yo tengo un audio que ayer mostré. Creo que es un poco de lo que habla Jorge al final de la relación. Era intensa, se enojaba por todo, comenzó Yanina. La panelista puso en contexto la situación y explicó que una noche Rial estaba respondiendo un mensaje a una productora o periodista y ahí se escucharon los gritos de Romina Pereiro. Eran las 11 de la noche y a ella le molestó. Lo obliga a contestarle y atrás se le escucha a los gritos a ella. En audio que publicó Yanina la Torre, Jorge Rial le responde a la mujer que había enviado los mensajes a esa hora y de fondo se oye a Romina Pereiro. Un besito, Mariana. Hace tu vida, gracias. Nazarena Vélez se sumó a las críticas de Yanina la Torre contra Romina Pereiro en medio de la conversación y las declaraciones inéditas de Yanina la Torre. Nazarena Vélez dio su opinión y fue directa contra la ex de Jorge Rial. Ah, bien hecho, cuchillera, dijo Nazarena Vélez sobre Romina Pereiro. Luego sumó, yo creo que si a ella le molestó un mensaje a las 11 de la noche, debe haber algo más. Yanina la Torre pone en duda las declaraciones de la ex de Jorge Rial. ¡Gracias!